En este vídeo vamos a resolver el sexto problema de la serie de problemas propuestos sobre el máximo común divisor que se encuentra en tareasplus.com Vamos entonces a continuación a hallar el máximo común divisor entre 25 y 50 Entonces lo primero que vamos a hacer es descomponer cada uno de estos números en sus factores primos Entonces tendríamos 25 tiene quinta que es 5 y 5 tiene quinta que es 1 y 50 tiene mitad que es 25, 25 tiene quinta que es 5, 5 tiene quinta que es 1 Entonces tendríamos que 25 es igual a 5 a la 2 y 50 es igual a 2 por 5 a la 2 Entonces tendríamos que el máximo común divisor entre 25 y 50 va a ser igual al término común con su menor exponente En este caso el único término que se repite es el 5 y como ambos están elevados a la 2 Entonces el máximo común divisor sería 5 a la 2 y si efectuamos esta operación tendríamos 5 por 5 igual a 25 O sea que 25 sería nuestro máximo común divisor o sea el número más grande que divide a estos números al mismo tiempo Los invito a continuación a nuestro siguiente vídeo donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo hallar el máximo común divisor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!